Deshace de la energía negativa en solo 5 puntos. 1. Vive el momento y no lo ignores. Si estás enojado, date la oportunidad de enojarte. Pero no dejas que dure. Si lo encierres en tú mismo, sofrirías un daño físico y fisiológico. Pero trátalo como lo haría cualquier niño si estuvieras en la misma posición. 2. ¿Alguna vez has notado a un niño que estaba enojado por cierta necesidad y se sentó gritando, golpeando y solo después dejó de llorar y lo distrajó con otra necesidad y comenzó a reír poco después? Eso es exactamente lo que debe hacer. Es importante saber que cualquier tipo de emoción, positivo o negativo, es solo una energía que puedes controlar al enfrentarla y no ignorarla. Una vez abordado, este sentimiento negativo se eliminará fácilmente y esta es la única solución. 2. Una rutina matutina relajante. Establece hábitos específicos que haces cada mañana. Verificar el estado de ánimo por la mañana. Comprobarás tu estado durante todo el día. Elige una rutina que se adapte a tu personalidad y que tenga un efecto positivo y hacerla todas las mañanas. Por ejemplo, vaciar todo de tu cerebro en un papel. Los estudios han demostrado que esto te permite deshacerse de cualquier energía negativa que te controles. La meditación es otra solución que puede ayudarte a hacer lo mismo. 3. Deporte. Como seres humanos, fuimos criados para movernos. El deporte es bueno, no solo desde el punto de vista físico, también el mental. Las hormonas que se liberan cuando nuestros latidos aumentan y nuestro cuerpo se mueve, cambian nuestro estado de ánimo y cambian completamente nuestra forma de pensar. No se necesita ningún ejercicio violento para sentirse mejor. Caminar es suficiente y tiene el mismo efecto. Porque cuando haces esto, tu mente se concentra en realizar esta tarea y te distratas de los pensamientos negativos que te estaban controlando. 4. Cambia tu perspectiva. Hay un famoso dicho que dice Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. Trate de mirar la parte positiva de las cosas y no piensas mal de nada. Aunque si estás seguro de que estás realmente mal. Y esto es solo para ti. Porque una vez que comienzas a pensar de la manera opuesta, te estás lastimando a ti mismo. Enfrentate a cualquier cosa simplemente. 5. Guardate este sentimiento para ti. Las emociones son un poco como bolas de nieve que se delizan en tan mal. La próxima vez, cuando te encuentras en un estado emocional negativo, trate de que esto no se limite a tu entorno. Porque en lugar de que te angusties para algo pequeño, no podrás perseguir la cantidad de problemas que estás teniendo. Con esto, puedes controlarte a ti mismo y a tus sentimientos. Los estudios confirman que cualquier hábito nuevo necesita al menos 18 días para hacer un hábito. Por supuesto, va a tomar mucho más tiempo si es una persona naturalmente nerviosa o pesimista. Estoy esperando tus comentarios. Cuando los sentimientos negativos te hayan dominado. ¿Cómo superó este sentimiento? Ni siquiera lo hizo. Buscamos una solución juntos.